Hola, ¿cómo estáis? Vamos a ver cómo pasar un pedido por Basic. Si venís conmigo, www.emuka.es, en la parte superior derecha encontraremos el icono con el muñequito. Para loguearnos, pincharemos sobre él. A continuación entraremos en la página privada donde pondremos el usuario y la contraseña. Clicaremos en iniciar sesión. Esto nos llevará directamente al carrito de la compra. Si conocemos el código del artículo que queremos solicitar, simplemente lo tenemos que teclear. Se nos abrirá debajo un desplegable que pincharemos. Esto nos validará la línea y el cursor nos los pondrá en cantidad, donde pondremos ponerlo con teclado número o subir o bajar con estas flechitas. Dándole a enter o clicando en más, nos validará la línea. A continuación si queremos otro código que desconocemos la referencia, podemos buscarla en productos. Pincharíamos en el grupo de artículos que fuera. En este caso estábamos comprando Vertex. Iríamos al modelo de Vertex que nosotros solicitamos. Pincharíamos sobre él para poder acceder a los códigos del artículo. Imaginaros que este es el código que nosotros queremos. Fijaros que tenemos aquí esta tabla donde tenemos unos precios escalados por volumen. Elegiremos la cantidad que nosotros queramos. Le daremos a añadir el carrito. Nos lo añadirá el carrito. ¿Cómo vamos al carrito? Parte superior derecha. Aquí tenemos el carrito. Pincharemos sobre él y nos llevará al carrito donde tendremos la primera línea que tecleamos y la segunda línea. Ya tendríamos el pedido pasado. Perfecto. Fijaros en esta columna en la que nos indica que la expedición está garantizada en un plazo máximo de 72 horas y el anterior que nos dice en un plazo máximo de 10 días. Por otro lado, en estos iconos podemos ver lo que os he comentado de esos precios escalados por volumen. Ya tenemos el pedido terminado. Continuar con el pedido. Una vez que le demos a continuar con el pedido, el segundo paso será seleccionar a qué dirección lo queremos mandar. Si es una que ya habíamos utilizado anteriormente o si es una nueva, podríamos pinchar aquí y seleccionar una dirección nueva y ponerla. Como veis, aquí en la fecha de expedición nos está diciendo cuál es el compromiso de MUCA. Nos está diciendo el día 17. Recordad que había una línea que había un plazo máximo de 10 días. Y por otro lado, ya podemos tramitar el pedido como habitualmente lo estamos haciendo. Cada uno selecciona la modalidad normal y una vez que seleccionemos y cliquemos sobre esa modalidad, nos asignará un número de pedido y ese será el número de pedido que nos habrá tramitado. Hasta aquí cómo pasar un pedido.